¡Cumbia! ¡Cumbia y caletera! Cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y también fría, también pongo a bailar La propia carretera La música del mar Las ideas son las que vienen igual Las ideas son las que vienen igual Cumbia caletera, música del mar Las ideas son las que vienen igual Las ideas son las que vienen igual Y tus melodías de felicidad Llena de energía con tu licorado Llena de energía con tu licorado Cumbia caletera Cuando te oigo El dolor que mi corazón lleva Y con mi grieta me pongo a bailar Cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi grieta me pongo a bailar La propia carretera La música del mar Las ideas son las que vienen igual Así de las olas El miedo es viva Colombia ¡Viva Colombia! ¡Sabazo! La música del mar ¡No! Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para allá, para acá, para allá, para allá. ¡Un día! ¡Vaya! ¡Abrazo! ¡Oye David!